Muy bien, bienvenidos al segundo bloque de Mentoring. Gracias por quedarse con nosotros. Hoy queremos, bueno, queremos conocer un proyecto increíble que va a tener unos cinco minutos para presentarse, va a presentar su historia y un poquito de sus retos. Pero antes doy la bienvenida a Alma Rosa García Puch, directora general de Grace Place to Work México. Nuevamente, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Miguel Oquendo, director ejecutivo y socio de Idealab. Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Y damos la bienvenida por primera vez a Carlos Álvarez, socio y director creativo de Redbox, quien se une a esta sección en The Mentoring. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Es un gusto presentarles a Diego Fuentes y Ana Sofía Soto, ambos fundadores de la Sorboteca. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, pues, sin más preámbulo, Diego, Ana Sofía pueden compartir su presentación y los escuchamos. Perfecto. ¿La pueden ver ahí la presentación? Creo que todavía no. A ver. Ahí está. Listo. Bueno. Pues, muchas gracias. Comenzamos. Nosotros somos la Sorboteca. Primero me gustaría platicarles un poco sobre el problema que hizo que surgiéramos. En México, la venta de café verde está guiada por la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo cual muchos productores generan el café y lo venden en pérdidas para alcanzar ese precio. Sin embargo, muchas empresas de productores independientes buscan hacer su propia marca de café tostado para así poder llegar al cliente final directamente y tener más ganancias en su finca. Ahí es donde surge la Sorboteca. La Sorboteca es una comercializadora de café en línea que busca justamente acercar a los productores de café independientes al cliente final. Esto a través de una página web donde se puede hacer la compra del café y además el sistema de suscripción de café mensual que les hablaré más adelante. Las tres principales ventajas de la Sorboteca es el sistema de suscripción en el cual recibes un café diferente cada mes hasta la puerta de tu casa de todos los diferentes productores de café de México. La segunda ventaja se relaciona con esta variedad. Somos la única empresa que ofrece café de diferentes emprendimientos, de diferentes productores directamente hasta la puerta de tu casa. Y por último, nosotros apoyamos a que los productores tengan ganancias justas sobre su producto. El modelo de negocios de la Sorboteca se divide en dos. La venta directa de café y las suscripciones. En la venta directa trabajamos directamente con los productores para que ellos puedan escoger el precio en el que quieren vender su café y nosotros hacemos la logística de envío. En el sistema de suscripción nosotros trabajamos con el cliente para enviarle un café diferente al gusto del cliente. Tenemos dos modalidades de suscripción. La primera es la aleatoria, en la cual reciben un café diferente cada mes, como les mencionaba. Y la personalizada, que ahí es, si la persona ya sabe qué tipo de café le gusta, le podemos seguir enviando a este tipo. Nuestra misión como empresa es facilitar la búsqueda y compra de café en México y ayudar a los productores de café, además de agregar valor en la cadena de distribución. Y nuestra visión es posicionarnos como la empresa más reconocida en la compra y venta de café en México y contar café de todas las regiones cafetaleras del país. Además de ser distribuidor preferido de diferentes marcas. Nuestra empresa empezó en septiembre del 2021 y el lanzamiento de la página web fue en noviembre. En esos primeros meses empezamos con la validación del producto aquí en Querétaro y con la venta directa en redes sociales y entregas aquí locales. Y la última etapa en la que estamos actualmente es las campañas de marketing y el crecimiento a nivel nacional con envíos. Aquí pueden ver la página web donde pueden encontrar todos los productos que manejamos y nuestros principales pilares de innovación son la actividad, el e-commerce, la descripción y la sustentabilidad. Los principales retos que hemos presentado y que están hasta el momento el primero es las campañas efectivas de marketing. ¿Cómo hacer que el cliente nos conozca correctamente y que cree nuestro producto? El segundo es la validación del sistema de descripción ya que muchas personas no entienden este nombre y tenemos que buscar nuevas estrategias para que los clientes se familiaricen con el sistema. Podemos intentar llamarlo membresía o café-cames como lo tenemos ahorita en la página web. Y por último, la logística con proveedores. Como los cafetaleros están en regiones remotas del país, muchas veces la logística se complica por los tiempos de entrega, por lo cual nosotros tenemos un inventario aquí en Querétaro donde podemos hacer los envíos lo más rápido posible. Pero aún así, tenemos que idear una manera de mejorar la relación con los proveedores para mejorar este sistema de logística. Y pues muchas gracias por su atención. Nosotros somos las que los invitamos a unirse a esta nueva forma de probar café. Muchísimas gracias, Diego y Sofía. Vámonos con Carlos Álvarez, socio director creativo de Redbox. Iniciamos contigo. Tienes cinco minutos para comentar al equipo de la Zorbotec. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas felicidades a ambos por este emprendimiento. Está muy interesante. A ver, de entrada, lo que me viene a la mente comentando los puntos que abrieron al final, pues sí, o sea, ya lograron echar a andar este tema y ahorita estás en la parte del Google Market que es que te conozcan, ¿no? Este tema de campañas efectivas de marketing. Mira, ahí no hay una respuesta única, pero sí hay ciertos fundamentos que son... Creo que perdimos un poco a Carlos. Ok, vamos a ver si podemos recuperarlo. Y mientras, Alma, si tú quieres dar tus comentarios, te escuchamos. Oigan, bueno, pues a mí me... Yo que vengo del mundo del café, como tú eres de toda la general de Cirito, que yo te doy café, la verdad es que quiero decirles que se me hace súper interesante la idea. Se me hace que está muy padre, pero sí definitivamente creo que sus mayores retos, como les decían, a mí me gustaría entender cómo están sus márgenes, ¿no? Porque creo que ahí va... El reto va a venir, como ustedes lo dicen, en la distribución y en la logística. Ahí es donde va a venir su mayor reto. Y en estas... ¿Cómo logro que la frecuencia se haga? ¿No? O sea, que yo me mantenga como cliente fiel a que me recompre. Y si vienes a través de una membresía, puede ser que si al tercer mes no me genera valor, no me... No es de la misma calidad del café, no me gusta, etcétera, cancelo la membresía y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo sigo generando valor a mi cliente? Yo me fijaría en eso. No solo mantener la misma calidad de café, aunque sean diferentes modalidades de café, sino qué también valor agregado le doy, independientemente del café. Y ahí se pueden hacer alianzas con otras compañías. Incluso en la logística y en la institución también pueden hacer alianzas con otras compañías. Y aquí creo que Carlos va a ser más experto que yo en términos de cómo mercadear el producto hasta allá afuera. Pero creo que... Yo sí defendiéndome este... Quitaría el nombre de suscripción. Creo que la gente está cansada de las suscripciones y no te da a entender lo que realmente quieres. Puede ser el club de café, donde cada mes hacemos... Puede ser una membresía, puede ser... O sea, pero sí, efectivamente, el nombre de suscripción creo que no... Para mí no... No tendría que cambiar. Y yo sí vigilaría en cómo puedes hacer más eficiente tu logística. Porque sobre todo, como tú dices, tus regiones cafeteras están muy focalizadas en algunas zonas, pero para llegar a los cafeteros más artesanales vas a tener que tener una red de logística mucho más complicada. ¿No? Entonces ya sea que tengas... Dentro de los propios jornaleros que hagan un centro de acopio entre ellos mismos, en donde tú llegues nada más a una comunidad y junten los granos de todos y entonces ahí puedan hacer algo al respecto para que puedas ayudar a toda la comunidad y no ir de cafetero en cafetero o armar una comunidad en cada región donde a través de un solo punto el que te resulte más cercano de ahí avanza. ¿No? Pero sí creo que... Al menos yo ya que estoy en este negocio, creo que los márgenes de café son muy buenos siempre y cuando tú manejes bien tus márgenes de logística y de instrucción. Entonces ahí es donde creo que va a estar tu foco porque en una vez que le des al mercado con las estrategias adecuadas, creo que le puedes pegar. A mí se me hace que está padrísimo el modelo. La verdad es que yo no lo había pensado y me voy a suscribir. Pero sí hay que encontrarle cómo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Perdónanos, Carlos, te perdimos un momento, pero regresamos contigo. Cuéntanos, estabas hablando del tema del mercadeo. Sí, perdón, es que se me cayó aquí el internet unos segundos. A ver, es que... A ver, unas cosas básicas de marketing es que hay una cosa que se llama la cadena de adopción, ¿de acuerdo? Entonces, la cadena de adopción tiene los siguientes pasos. Primero hay una parte que es de awareness, es para que la gente se tiene que entrar a que existes, ¿de acuerdo? Después de la awareness viene la consideración. Todavía no te compran nada más, saben que existe y luego lo consideran. Y después de la consideración hay prueba o trial y después hay purchase o compra y después ya hay recompra o frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que está pasando es que el tema de la suscripción es como el cuarto paso de la cadena de adopción, como si ya estuvieras en recompra. Y yo los entiendo, ¿no? Tú lo que quieres es ya tener tu ingreso fijo y tener clientes recurrentes y todo, pero ahí la verdad es que no hay shortcuts. Es muy difícil que la gente brinque de, pues, no entiendo nada, ¿no? No sé ni qué es, hasta ya estar en un tema de frecuencia. Entonces, ahí yo lo que les diría es que hay que tratar de hacer campañas de marketing para cada uno de los bloques de la cadena de opción. Ahorita hay que empezar por awareness. O sea, que la gente sepa que existe. Tiene que ser un esfuerzo importante. Ese es el primero. Ahora, en ese aspecto, tienes que tener claro cuáles son los elementos estratégicos de tu campaña de comunicación. Entonces, para no hacer el cuento largo, los elementos estratégicos son los siguientes. Primero, tienes que definir una audiencia a la que le quieres hablar. No en términos demográficos, porque demográfico es de tantos años, tiene tanta lana, yo en tantos lados, no tanto eso, sino en términos psicográficos. Cómo se relacionan con lo que tú estás vendiendo. O sea, qué piensan, cómo sienten y cómo actúan con respecto a la compra del café en línea, ¿no? Ese es un elemento que tienes que tener clarísimo. Después, tiene que haber un elemento claro que es el insight. Es un poco tratar de entender qué tensión estás resolviendo con tu propuesta de valor. ¿De acuerdo? Y después, en realidad, lo que comunicas es el beneficio. Las campañas funcionan en términos de marketing. En realidad, lo que comunican, un poco lo que decían hace rato, no es qué vendes o qué haces, sino cuál es el beneficio para la gente de estar enganchado contigo. Ahí hay dos tipos de beneficios. Están los beneficios emocionales y los beneficios funcionales. Los beneficios emocionales responden a la pregunta ¿cómo me hace sentir? ¿Ok? Y los beneficios funcionales responden a la pregunta ¿en qué me ayuda o para qué sirve? Tienes que tratar de entender cuál es el core benefit, el beneficio principal que va a hacer que la gente realmente te considere. Y siempre es uno. Porque luego todo el mundo dice, no, pues tengo N beneficios. Pero la verdad es que la gente se acuerda de uno o dos mensajes. Casi siempre cuando es un tema de una marca o un producto nuevo, ustedes se fijan, hay una frase en marketing que es que empiezas funcional, pero diseñas emocional. Es muy raro que arranques 100% emocional y la gente te la compre, a menos que haces una marca consolidada. Hay unos, vean por ejemplo, Dove, se acuerdan de Dove el jabón, ¿no? Lo que te decía al principio es que traía un cuarto de crema humectante. ¿No? Eso es funcional, ¿no? O sea, ahorita ya te dice que es real beauty. Y belleza interna y otro tipo de cosas que ya es más emocional, pero empieza más funcional. Entonces yo creo que aquí la gran pregunta en términos de comunicación que hay que responder para salir con ese mensaje frontal y generar awareness es ¿para qué sirve este canal? O sea, yo como usuario, ya que estoy bien entendido, ¿a qué me sirve? ¿Para qué me ayuda? Y la pregunta del millón que es una que es muy difícil es un poco regresando a lo que decía Miguel, ¿no? O sea, así como innovación es crear valor, pero es que la mayoría de las innovaciones fracasan no porque no creen valor, sino porque no crean el suficiente valor para que la gente renuncie a la solución que ya usa actualmente. Sí. Ahí hay una cosa que es el switching cost. O sea, yo soy consumidor de café, pero pues yo lo consigo en Corner Shop, o lo consigo en el Superama, o lo consigo donde más gustes y mandes. Ustedes tienen que generar suficiente valor para que la gente renuncie a ese hábito que ya tiene. Entonces, en ese gap, ahí está el para qué sirve. Y si encuentran esa respuesta, lo que yo haría es que define muy bien cuál es ese porvenido principal, y entonces tienes que construirlo durante mucho tiempo. Al final, una campaña de comunicación, una marca, pues es el conjunto de significados que la gente tiene de tiempo en su cabeza y eso se crea con el tiempo insistente. Una vez que lo decides, tienes que construirlo durante un buen periodo de tiempo sin cambiarlo, porque si no, la gente pues acaba confundidísima. Pero bueno, a grandes grados, en cinco minutos, pues ahí están las recomendaciones en cuanto a marketing y comunicación. Pero luego si quieren, pues entramos a más detalles. Si quieren, ya en corto. Muchísimas gracias. Justo estamos empezando en esa etapa, entonces todo eso que nos compartiste es muy valioso para nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Miguel Oquendo, director ejecutivo y socio de Idealab. ¿Quieres comentar tus observaciones al equipo de la sorboteca, por favor? Sí, claro, con gusto. Yo creo que una de las cosas importantes cuando tienes un startup y cuando tienes un negocio como el que estás empezando, pues lo he repetido muchas veces, la generación de valor y veo aquí dos perfiles, ¿no? Estás generando valor para los agricultores y ahí, digamos, si empezamos a descomponer el tema, pues veo claramente que decías una de las cosas que genera alegría ahí es ganancias justas. Yo te ofrezco una mejor ganancia que lo que te ofrece el mercado de la bolsa de valores porque entiendo que para ti el precio es un dolor, ¿no? Y así muy a priori, pues hace sentido, ¿no? Ahora la pregunta es, descendiendo en el tema de los dolores, es ver si yo tengo la capacidad con el modelo de negocio de tomar la producción completa porque puede ser que yo tenga 100 quintales de café o que tenga 50 mil. No sé cuál es el tamaño de un productor promedio, ¿no? Pero o atiende su dolor o va a seguir dependiendo del otro y vas a tomar un pequeñito. Entonces yo creo que lo primero, el primer reto que tienen ustedes es la escala y poder atender a productores que puedan quitarles el dolor de manera completa, ¿no? No solamente un tema parcial. Y con el lado del otro, para quien están generando valor, ¿no? A quien se rente este modelo de negocio, el cliente final, pues el planteamiento es que este tema de suscripción o de variedad o de café sorpresa o llámale como quieras, va a ser un tema que me alegra mucho. Pero coincido con lo que decía Carlos, ¿no? ¿Cuál es el dolor que estás subsanando? ¿Cómo lo vas a arrancar de su tradicional café? Que puede ser por facilidad, porque para mí es muy fácil comprarlo en el súper o puede ser por estatus, porque yo solo de Starbucks para que le pongan mi nombre y porque me da estatus, ¿sí? O solo de tal o cual, porque es barato y no me gusta pagar, ¿sí? O sea, pero al final tenemos que comprender cuál es el dolor del cliente final y ahí es cuando realmente logras conectar con la generación de valor. y entender y entender esto te dará un gran diferenciador, porque digamos, es un modelo de negocio interesante, novedoso, me gusta, sin embargo, yo digo, oye, ¿y qué evita que yo o 50 mil personas más no abran ahora una página exactamente igual? y entonces ahí es ¿cuál es el diferenciador único que hace que tu modelo de negocio no sea copiable? Oye, se me ocurre relación con los agricultores, nadie va a tener esta relación con los agricultores, se me ocurre escala de mercado, nadie tiene este tamaño de mercado, pero tienen que saber descubrir qué los hace diferentes, porque hoy en día en el mundo de las ideas muchos startups nacen y mueren porque no logran encontrar ese diferenciador único, entonces una vez encuentras el diferenciador único, lo conectas con las necesidades de tu cliente, lo que va a ocurrir es que vas a poder incrementar el valor, queriendo decir el precio, vas a poder, imagínate, poder tener cafés que ya lleguen a la lógica de subasta en tu tema por la calidad o ya no salen el café sorpresa, sino es que he descubierto a través de técnicas del INE Startup, que estos cafés tienen más o menor aceptación y poder crecer, pero yo creo que la clave es esa, comprender y ver cuál es el gran diferenciador que ustedes pueden construir hacia lo interno que blinde su modelo de negocio de dos temas, de la copia y de la fuga de los agricultores. Sí. Perfecto, muy bien, no sé si alguien quiera comentar algo más, o Diego, a ver, Alma, ¿tiene algún comentario? Yo, yo nada más después de escucharlos, la verdad es que, a ver, yo sí creo que hay un mundo allá afuera hábito de café, ¿no? El café, cada día más, su consumo en México ha aumentado y aunque no hemos llegado todavía a los niveles de Estados Unidos, el nivel de café ha aumentado más bien importante. Y también lo bueno es que tenemos todos hacia las nuevas camas de café también. entonces, ya contamos con un consumidor mucho más educado en términos de café. Pero, yo, regresando un poco a lo que dice ella también, es que, sí, definitivamente, o sea, la idea es muy buena, a mí que me gusta el café, me parece muy buena, pero, yo no sé qué tipo de café me va a llegar, ¿no? Por eso te decía, cuando, si tú me mantienes en donde a lo mejor cada mes me vas a mandar un café diferente, pero que me agregue valor y que sí me deje el consumir mi café de siempre, ¿y por qué voy a consumirte a ti? Esto que hablamos de, ¿por qué yo te tengo que probar a ti y dejar mi consumo normal que aparte, una es la facilidad de que me llegue a mi casa y no tengo que moverme y puedo probar cosas diferentes, ¿no? Pero, pero sí hay que enfocar mucho en qué valor está generando al consumidor de café, ¿por qué tendría que dejar lo que está haciendo? Y aparte, lo que sí es claro que también Miguel dice es esta parte de, de, de fijarte en, en, en lo que está sucediendo con el mercado y no solo generar el valor a tu consumidor, sino cuáles son tus barreras de entrada porque al final del día no tienes ninguna barrera de entrada hasta ahorita, o al menos no se ha quedado claro, ¿no? Entonces, en cualquier momento yo puedo voltear y hacer lo mismo que tú. O, el propio Estado es decir, ¿sabes qué? Yo genero mi club del café en tres patadas y te tumban tu negocio porque les gustó la idea y lo generan en tu página web volada, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu diferencia? Sí. Puede ser que sea café gourmet, café especial, o sea, está padre la ayuda a los productores de café, pero entonces, ¿qué es eso? Entonces explota la parte que vamos a ayudar todos en esta, no sé. Sí, justo ahorita en la presentación no me dio tiempo de explicar esa parte de la suscripción, pero tenemos dos modalidades, la básica que únicamente recibes el café y algún detallito como una tarjeta de cómo prepararlo o algo así, y la plus que en esa sí recibes una taza de café o un artículo relacionado con el café cada mes, para que además de ser el café también sea como una caja sorpresa de a ver qué me llega este mes. ¿Yo puedo agregar algo más rapidísimo? Sí, claro. Sobre eso que están diciendo, a ver, yo creo que sí hay algo con potencial que deberían de explorar un poco más. En estos dos modales de suscripción está interesante porque, por un lado la gente lo que quiere es tener cada vez más certezas, ¿no? Hay pocas certezas en la vida, hay una certeza que el café que me va a llegar es el que me gusta, ese es como el tipo de suscripción que está llegando de forma recurrente. Eso es lo que nosotros en Redbook le decimos, que la mayoría de la gente lo que hacemos es que el 98% de las decisiones de compra las tomamos en default month, o sea, me voy por lo que ya conozco, porque tengo fatiga de decisión y no quiero estar diciendo tantas cosas, necesito certeza, ese es uno, pero el que es aleatorio es interesante porque también necesitas de repente poder entrar en Exploration Mode, algo que te ayude a descubrir cosas que tú no estás viendo porque no estás poniendo atención, nada más que de eso la gente quiere menos, eso sí, yo lo he visto en mil proyectos. Ahora, otra cosa es que una suscripción, nosotros hemos estudiado mucho ese modelo, para la gente es una responsabilidad y es un compromiso, entonces un tip que yo les doy es que lo tienen que hacer flexible, o sea, que lo puedas apagar, eso he visto que jala, o sea, este mes neta no quiero pagar mis 400 pesos o 300 o lo que funciona porque ya tengo el que me trajo la abuelita, o sea, tienes que bajarle el compromiso a la suscripción, porque eso sí es un dolor, hablando de lo que se me ha ido, y es una barrera que yo he visto, pero clave es en explorar este tema, porque ustedes no van a ganar en precio, no van a ganar en escala ahorita, pero sí a lo mejor van a ganar en el tema de, yo te voy a descubrir cafés que de otra manera no descubrirías, yo, mi hipó, un poco mi sensación no es todo el tema es que tendrían más chance por ahí, y by the way, pues es homie hacer jugos, etcétera, 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 y ya que descubres lo que a ti te gusta, ahora sí, certeza, 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 y cuando ya lo quieras le apagas tantito y lo prestas en un mes, no quiero llegar como a conclusions, ¿no? Muy rápido, pero por lo que yo he visto en otros proyectos, pues por ahí yo empeceré a escarbarle. Sí, y muchísimas gracias por sus comentarios. Oigan, ¿ha hablado con gente que ha hecho precisamente estos modelos con vino? Sí, justo, de hecho tomamos, o sea, empezamos como a consolidar la idea a partir justamente de una suscripción de quesos, o sea, ahí fue cuando nos llamó la atención y dijimos se puede hacer algo parecido con el café, porque justamente eso, o sea, nos hemos dado cuenta también que las personas hoy en día buscan saber más acerca de los productos que consumen, o sea, también por ejemplo en el caso de la cerveza, ¿no?, el tipo de cebada que consumen, la fermentación que llevan, entonces como que de ahí empezamos a construir todo y justamente pues por ahí surgió la idea de la suscripción de café. Y sabes que yo estuve suscrita, compro un café mexicano que solamente lo encuentro a través de Amazon y entonces lo compré esto que te llega regularmente cada mes y llegó un momento que te haré la suscripción porque no me acababa el café, ¿no? Pero demasiado café cada mes, pues también habría que vigilar de los gramajes que están mandando, cuánto están mandando para que no te apague la suscripción en cualquier momento y sí generar esta parte de la suscripción que estoy generando en mi consumidor. Si es un consumidor dispuesto a probar una cosa cada mes diferente, pues es un consumidor que quiere consistencia en su producto y ver si ustedes se lo pueden dar, ¿no? Entonces creo que hay que explorar varias cosas todavía. Sí. Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Nada más tenemos ahí una pregunta del público, si recomiendan Shopify o WooCommerce para personalizar la flexibilidad del pago. No sé si alguien quiera contestar. Eso. Pues creo que nosotros podemos ayudar en esa parte. Depende de cuáles sean tus alcances como emprendimiento. Nosotros empezando decidimos irnos por WooCommerce porque es más accesible. Shopify también tiene muchas integraciones, pero desde el inicio te cobran cierta cantidad mensual. Como mencionábamos, muchas suscripciones son más molestia para el cliente que beneficia. Entonces WooCommerce que te permite hacer todo desde cero sin tener que pagar hasta que ya lo necesitas realmente es muy accesible en esa parte. Bueno, muy bien. Pues tenemos ahí la opinión de la sorboteca también. Muchas gracias a los mentores, excelentes consejos que sin duda van a servir también para los emprendedores que nos ven desde casa. Nos despedimos entonces de Alma Rosa García Push y de Miguel Oquendo. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. De verdad, de parte de Wordpress, muchísimas gracias. Y en un ratito más volvemos con Carlos Álvarez para la siguiente sección. Muy bien. Bueno, pues antes de presentar el último bloque de hoy, quiero invitarlos a utilizar nuestra herramienta interactiva para diseñar y reestructurar o innovar su modelo de negocio. Creamos esta plataforma para que puedan desarrollar su business model canvas en línea y desde cualquier lugar. Lo mejor de todo es que es completamente gratuita y está disponible para que ingresen a través de bmc.wordtep.com. En la pantalla estamos viendo la página para que ingresen y empiecen a explorarla y comiencen a vivir esta experiencia para generar su modelo de negocio. Y, pues, ya estamos en la recta final. Vamos con Arianna Jiménez, editora de Wordpress. Miriam.